Sí, estoy agotado, realmente estoy agotado. Me tomé muy en serio estos cuatro años y pico que estoy en Vélez. Dejé algunas cosas particulares de atender que realmente no lo debía haber hecho. Y bueno, retorno a eso. Renuncié el lunes pasado por ese motivo. Porque estoy agotado, porque pasaron algunas cosas que no me gustan. Y porque lo fundamental es que tengo que armar la parte económica mía para respetar a Vélez. Para ser dirigente y vicepresidente hay que estar bien en la vida particular. Y eso es lo que voy a hacer. Si algún día me ordeno, me acomodo la parte económica, tengo ganas de volver a ser dirigente de Vélez. Raúl recién decía que pasaron cosas que no le gustan. ¿Dentro de Vélez, fuera de Vélez, con el ambiente del fútbol? Mirá, no. Sobre todo con temas de la DGI, como vivimos, que nos sacó realmente de la atención de lo que debemos atender nosotros. Muy injusto fue todo. Cuando apareció una figura de un señor Tachi, secretario en ese momento, que nos dejó mal parados a todos y que no nos merecíamos eso. Vélez no se merecía eso porque Vélez es un club ordenado. Gracias a Dios el señor ya no está más en la DGI. Hay funcionarios de otro tipo con los sentimientos y conociendo lo que es un club de fútbol, que es sin fines de lucro. Si acá alguien lucra y si un dirigente lucra, roba. Entonces los clubes no están para ganar dinero. ¿Usted piensa que por ahí había algo especial contra Vélez o que era contra todos los clubes? No, yo entiendo que fue contra Vélez. Nosotros tenemos un conocimiento de quién fue el que influyó para llegar a eso, que evidentemente nos hizo mucho daño. Pero te vuelvo a repetir, en este momento hay otros funcionarios que creo que se está armando todo como corresponde. Me imagino que a pesar de que se va a tomar licencia, está al tanto de todo lo que pasa en Vélez. ¿Chilaver se queda? No voy a definir, no voy a hacer comentarios con los dirigentes de ese tema. No voy a opinar sobre fútbol porque para opinar y decidir, vos después tenés que defender lo que decidís. Si no, no se hace tan importante y no estás para defender lo que decidís, no es bueno. Ojalá se quede Chilaver. La última. Alguien me dijo que la licencia que se toma aparte de todo esto es para que cuando termine el año que viene, cuando empiece el 97, Raúl Gámez sea el presidente de Vélez. Mirá, ojalá que me ordene en el transcurso de este año y pueda venir en el 97, como vos decís, o fines del 96. No creo que llegue a tiempo. De todas maneras, no es el tema de presidente. Yo pertenezco a una agrupación que le tocaría el cargo de presidente. O sea, sin irme podría ser presidente de Vélez. Lo que pasa es que no estoy bien, como te dije anteriormente, y me voy a eso. Si soluciono las cosas, te digo que es mi deseo volver a ser dirigente de Vélez porque realmente me siento muy feliz acá y lo amo mucho el club. Gracias. 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 Gracias.